Esa es la frase, ¿no? Cuando perdés, aprendés. No hay dudas porque, bueno, fíjate que cuando a nosotros nos tocó perder el Contra Nacional, bueno, cuando uno hace una evaluación final, sí, decís, esto lo podíamos haber hecho mejor, esto lo teníamos que haber hecho de esta manera, y ahora que tuvimos la misma oportunidad de estar en una instancia final, todas esas cosas y esos recuerdos que uno tiene de lo anterior, enseguida se prende ese aprendizaje que se dio frente a la derrota y, bueno, y dimos un pasito diferente, o tratamos la situación de otra manera y dio resultado. Pero sí, en el deporte tal vez a mí he tenido, capaz que es de lo diferente que está, capaz que me tocó más ganar que perder. No es lo normal, lo hablaba justamente con mi sobrino, que es el más grande, que cumplió Bar Mitsuá hace poco, y en 13 años vio tres veces salir campeón a Maccabi. No es normal, o como por ejemplo, también tiene 13 años y vio a Uruguay en todos los mundiales. O sea, yo soy de una generación que lo veía una vez y no dos veces. Entonces, bueno, no es lo normal, pero bueno, sí, es como decir, ganar es muy lindo, perder aprendes mucho. Y en la temporada, en la fase regular, que nosotros ganamos 15 partidos y perdimos 10, bueno, esos 10 partidos que nosotros perdimos, nada, te dejan siempre una enseñanza que tenés que volcarla en los play-offs, que ahí sí no podés perder, o por lo menos tratar de perder lo menos posible y ganar las series. Así que nada, es parte del trabajo de temporada, es parte del trabajo de la vida y la carrera deportiva. Y bueno, lo que sí siempre digo, y se los digo a mis jugadores, nosotros ganando la temporada o perdiendo, el trabajo era el mismo. O sea, no era una euforia al ganar, no era estar 10 metros abajo de la tierra en el perder, sino que siempre hacíamos lo mismo en el trabajo, ¿no? Ganando y perdiendo. Sabía que entrenar se entrenaba, el esfuerzo siempre estaba, el ganar te debilita en algunas cosas, el perder te tensiona, y nosotros lo que tratamos es ganando o perdiendo siempre estar con la misma tensión.